Lastimosamente se presentó un accidente donde perdió la vida una persona y pues otra quedó muy golpeada o pues tuvo varias heridas. Esto sucedió en el sector más conocido como el San Juan Bosco, en el colegio, está exactamente en el colegio San Juan Bosco, donde pues un vehículo de placas PFB 934 pues arrolló o se llevó por delante una motocicleta en este sector del San Juan Bosco y lo que preocupa de este accidente es que lastimosamente el vehículo choca con la motocicleta y pues emprendió la huida, dejándolo pues heridos y como le digo a las personas, lastimosamente falleció una persona en este lugar, lo triste de este hecho como lo mencioné es que el conductor del vehículo pues los dejó tirados, pero vaya la sorpresa que dejó el bumper del carro ahí en el lugar del accidente, el bumper se le desprendió y pues pudieron pues dar con el vehículo, pudieron dar más no todavía con la persona que lo iba conduciendo, ¿por qué? El carro choca con la motocicleta, emprende la huida, deja el bumper ahí con la placa PFB 934, los dejó tirados, una persona murió y el carro emprende la huida hasta el centro comercial Sebastián de Belalcázar, donde en horas de la madrugada los vigilantes le abrieron al vehículo las puertas y pues fue encontrado ahí gracias a unos taxistas, los taxistas siguieron al vehículo, entró al Sebastián de Belalcázar, los vigilantes dejaron entrar al vehículo, cuando fueran a preguntar los vigilantes manifiestan que el vehículo ingresó porque un propietario de un local comercial pues es dueño ahí y lo hicieron ingresar, por eso el vehículo ingresó al Sebastián de Belalcázar, la persona que chocó a la motocicleta o el dueño del vehículo es propietario de un local en el centro comercial Sebastián de Belalcázar, no se ha dado todavía con el responsable, lastimosamente en este hecho una persona falleció, fue trasladada hasta un centro asistencial, pero falleció, otra persona quedó con fractura de tobillo, eso es lo que se ve los accidentes que pasó ayer en la madrugada, en la madrugada en el sector de San Juan Bosco, don David. Pues es infortunado este hecho y lo grave, lo grave es que el conductor de este vehículo pues haya presentado o arrojado este siniestro, como ya nos han venido corrigiendo siniestro y ha llovido, cobró la vida de una persona, salió corriendo, pero don José Calvache tengo entendido que el vehículo fue encontrado, el vehículo se encontró en el centro comercial Sebastián de Belalcázar, de hecho ustedes están viendo las imágenes, las fotografías de este hecho y ya está ubicado el vehículo, ahora toca empezar a ubicar quién iba conduciendo este vehículo para que sea judicializado. Siguen los accidentes, sigue huyendo la gente cuando se presentan estos accidentes, ¿a qué horas fue esto José? ¿Tiene claro a qué horas fue esto en este sector de San Juan Bosco? No nos dice la hora exacta, pero fue en la madrugada, don David. O sea, no sería raro que el conductor estuviera, como siempre, pasadito de tragos. Pues hay que esperar lo que dicen las autoridades, estamos tratando de pues tratar de dialogar con las autoridades, en este caso tránsito municipal, nos dicen que está un poco ocupado pero, pues de todas maneras, esto sucedió en horas de la madrugada, lastimosamente deja como resultado una persona fallecida y otra en delicado estado de salud, don David. Bueno, a la madrugada, obviamente no podemos aseverarlo ni asegurar que estaba en estado de alicoramiento pero en la madrugada de un fin de semana provoca el siniestro y sale huyendo digamos que es un accionar que normalmente corresponde con personas en estado de alicoramiento. Hay que ubicar, hay que ubicar al responsable de este hecho porque esto no se puede presentar. Si ustedes ven el vehículo, el vehículo muestra la dimensión del golpe porque pierde el bumper, golpea y se ve el golpe en el capó del vehículo pero también el vidrio del vehículo pues se encuentra quebrado y eso muestra... El parabrisas, claro. El parabrisas se muestra la magnitud del accidente y del siniestro del siniestro que obviamente termina costando la vida de una persona y deja herida a otra. Triste que pase esto a esta hora. Seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Saludo a esta hora a Catherine Toblio. Bueno, buenos días a doña Isabel Alejandra Córdoba, a Divisay Kundumí. Buenos días a Hernando Chávez que nos dice desde el municipio de San Bernardo, hermoso municipio del norte de nuestro departamento. Buenos días, don Hernando. A Lidia Miramag, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias por la información. Nos dice Lidia Miramag. Buenos días a nuestros amigos de movilidad inteligente quienes siempre nos insisten en el tema de que son siniestros. Sí, señores, son siniestros y estamos ya hablando del tema. Y a doña Debian Chávez Chimachaná que nos dice buenos días, que Dios los bendiga. Gracias, doña Derian o don Derian por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Siguen los accidentes. Un fin de semana que se presentó la pérdida de una vida por accidentes de tránsito. Triste, triste.